Hoy te voy a contar cómo Mordecai y Rigby consiguieron un teclado mágico y sin querer terminaron mandando skips a la luna, por eso hoy te cuento El Poder Un día Mordecai y Rigby estaban jugando en su habitación a las luchas ¿Qué? Oh, ¿quieres que te lastimemos? Creo que quiere que lo lastime Creo que quiere que lo lastimes ¿Tú crees que él quiera que lo lastime? Seguro Cuando Rigby termina golpeando la pared y dejando un agujero Como no tienen dinero para arreglarlo, deciden convencer a Benson que le suba el sueldo y así reparar el daño Entonces Rigby decide usar un teclado mágico que le había robado a un mago mientras estaba orinando El teclado mágico se llama El Poder Siempre quise salir con una chica llamada El Poder Se ponen a enseñar un nuevo baile para poder convencer a Benson de que les dé un aumento Y de pronto llega Papaleta Así que deciden que sería buena idea intentar su baile con él Quiero un aumento, Papaleta Y les termina regalando unos dulces, dándose cuenta de que era un teclado mágico Por lo que comienzan a pedir toda clase de tonterías Hasta le piden dinero a Benson Lo malo es que se terminan topando con Skips Y este les dice que ya sabe lo que andan haciendo Y para deshacerse de él Piden por error que se vaya a la luna Así que deciden ir a buscarlo Pero Amor de Kai se da cuenta de que Rigby había mandado todos sus juguetes a la luna Aparte también envió a un gigantesco monstruo Que se va a comer Skips Intentan utilizar el teclado para rescatar a Skips Pero se terminan quedando sin baterías Así que Rigby comienza a distraer al monstruo Y Skips se libera Logran cargar el teclado y regresan al parque Aunque destruyen toda su habitación Al final Benson les termina quitando el dinero y el teclado mágico Y terminan cubriendo el agujero en la pared con un póster ¡Gracias! 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 ¡Gracias!